Hola, hola, qué tal amigos de Tiro de Esquina, bienvenidos a la actualidad del Atlético Bucaramanga que ha completado su décimo partido en esta liga, es la fecha número 11 pero tiene el partido aplazado y volvió a sumar en condición de visitante, esta vez un punto en la casa del Atlético Nacional para muchos debía aprovechar el mal momento de Nacional y conseguir victoria para otros un gran punto por jugar en la casa de un grande y conquistar, sumar, poder alcanzar allí sumar en condición de visitante. Mi querido profe Ramoá, el análisis de este partido que deja Atlético Bucaramanga con nueve compromisos que no conoce la derrota. Buen punto para Bucaramanga, sin ninguna duda, porque más allá de que el momento de Nacional futbolísticamente no sea bueno, nunca deja de perder la grandeza, nunca deja de ser difícil jugar en el Atanasio Girardot, así que creo que con una de las dos fases del fútbol que es la defensiva, muy bien, controlando bien el juego interno de Nacional, quizás un poquito algunos desbordes de Nacional que lo tuvo a maltraer en el primer tiempo por derecha en el segundo tiempo algunas jugadas por izquierdas o balones cruzados que le dolieron a Bucaramanga el resto controló bien el partido, se defendió bien con armas legítimas porque es totalmente legítimo defenderse, aguantar el partido, cerrar espacio. Le falta un poquito para pretender algo más, para aprovechar ese momento de Nacional un poquito más en la ofensiva, pero mientras siga sacando puntos de visitantes hasta con equipos importantes, no perdió con América, no perdió con Tolima, que van arriba, ahora otra vez otro punto Nacional, creo que afianzándose de local, Bucaramanga va en camino directo a la clasificación, al octagonal final. Sí señor, al grupo de los ocho. ¿Fue justo el marcador, Macri, puso también toda la carne en el asador, como lo decía usted en la transmisión, Rafael Dudamel, buscó cambios, cambios también de posiciones, pero ¿fue justo? ¿Podía Atlético Bucaramanga vulnerar este momento de Atlético Nacional o es un gran punto, o no lo es en esta visita al verde? Para mí es justo el empate, ¿sabe? Atlético Nacional intentó pero no tuvo la claridad suficiente para llegar a hacer daño y para generar oportunidades claras de gol suficientes para hacerle daño a la portería y al Deir Quintana. Al Deir Quintana bien cada vez que fue exigido y Bucaramanga realmente desde el orden defensivo logró sacar el empate. En lo ofensivo le siguen faltando realmente siete goles en once fechas, pues obviamente demuestra por qué le cuesta tanto en el ataque Atlético Bucaramanga. Pero para mí es justo el marcador, un cero a cero, la verdad, donde Atlético Nacional intentaba, intentaba, intentaba más con ganas que con fútbol y un Atlético Bucaramanga que la verdad sigue demostrando fecha tras fecha que es un rival complicado y que es muy fuerte defensivamente, pero que en la parte ofensiva le sigue faltando demasiado. Obviamente es mejor corregir cuando no se pierde y como usted lo decía ya son diez partidos sin perder, nueve por liga y una victoria por copa. Además de eso, son cinco partidos ya consecutivos donde Atlético Bucaramanga ni siquiera recibe un gol. Eso habla muy bien de la defensa y habla muy bien del rendimiento de Al Deir Quintana. Sí, señor. Era un dato que también nos pedían en la transmisión y era cuándo fue la última vez que le anotaron al Atlético Bucaramanga y fue en el partido frente al Once Caldas de Manizales. Acá, en condición de local, en el departamental Alfonso López. Puso todo hoy, profe Ramón, Dudamel para tratar de... ¿Mandó todos sus cambios de un momento a otro? ¿Tratando así de buscar la victoria o no cambió sino posiciones? Cambió posiciones, tratando primeramente siempre de mantener el cero como el propio entrenador lo ha dicho. Mantuvo bien esa estructura defensiva. Quizás preveíamos que con la entrada de Misael que venía de hacer dos goles, uno en Copa, uno en el torneo del partido pasado y con la entrada de Córdoba podía tener más explosividad. Le faltó el sector derecho. Micolta tampoco hizo un gran partido. Quizás le sigue faltando ese extremo a Bucaramanga que genere peligro. Pero el ingreso no cambió mucho el partido. El Chino-Zambuesa otra vez solo en el armado. Hubiera sido más interesante quizás poder juntar en la parte ofensiva inestrosa con el Chino-Zambuesa. Pero entonces los cambios fueron eso. Tratar de mantener el cero, buscar algo más, pero no se dio. Por eso Macri enfatiza muy bien que en la parte ofensiva sigue siendo quizás para pretender ganar también algunos partidos de visitante. Pero no hay que exigirle tanto tampoco todavía. Mientras saque los resultados, habrá tiempo para jugar mejor. Sí, señor. Y es que venía de convertir nueve goles en dos partidos, pero ¿cómo los había convertido? También había que analizar el momento. Y era tres goles contra Patriotas, un rival de lo más flojo del fútbol colombiano, hay que decirlo. Y a un Real Santander por Copa, un Real Santander que tiene un grupo de jovencitos, que Real Santander siempre se caracteriza por dar la oportunidad a los jugadores santandereanos de jugar en el fútbol profesional y lo coge desarmado, último de la B y lo golea. Pero en este partido frente a Atlético Nacional, pese a que Nacional viene en un momento malo, pues demuestra otra vez que la deuda, sin duda, son los goles. Entonces, ¿se debe revalidar este punto en casa y debe recibir al líder Macri? No es un partido fácil, ¿no? Estamos hablando de una equidad que pasa por un excelente momento. De pronto no es un equipo de jerarquía, de mayor historia. Es un equipo considerado que está haciendo historia. De hecho, un equipo chico con relación a su fecha de creación y lo que lleva de pronto en el fútbol profesional colombiano. Pero que en este semestre, la verdad, está haciendo las cosas bien. Es primero en la tabla de posiciones. Siempre ha sido un equipo incómodo, un equipo muy seguro defensivamente. Y en este semestre, como lo decía el profe Ramón en la transmisión, en este semestre la equidad ha mejorado en la parte ofensiva. Y por eso ha conseguido los resultados. Va a ser un partido dificilísimo para Atlético Bucaramanga. La ventaja es que es de local, en donde tiene que hacerse fuerte el Atlético Bucaramanga. Y sin duda alguna, será un partido para que los hinchas de Atlético Bucaramanga disfruten. Sí, señor. Pues el análisis de tiro de esquina y el análisis, el balance del técnico Duda Mel luego de este partido frente Atlético Nacional. No era fácil. Buenas noches. No era fácil o nunca es fácil a la distancia poder mirar o conocer detalles de lo que pretenda un nuevo cuerpo técnico. Imaginábamos que en los detalles que más podía avanzar o intentar recuperar era en lo anímico, en la confianza para después poder pensar en fútbol. La huella táctica que en algunos clubes donde dirigió habíamos visto que era el 4-2-3-1. Teniendo este plantel con lo que venía jugando, no proyectábamos, o mejor dicho, proyectábamos que le podía dar continuidad en el frente de ataque a Cepelini con Duque. Llegar nuevo y dejar a un compatriota, que además viene jugando bien. Llegar nuevo y dejar al atacante de jerarquía no es normal. Normalmente uno de los entrenadores nos apoyamos en esos referentes para tirar para adelante. Pero bueno, más allá de los nombres, era ese 4-2-3-1 que teníamos bien trabajado, de acuerdo a la convocatoria, donde podía hacer algo distinto o refrescar o pasar a 4-4-2 como lo hizo con Ramírez y con Duque. Y para eso ya teníamos un módulo dentro del campo, estructurado para responder bien. Creo que el equipo estuvo a la altura de lo que era un partido muy peligroso para nosotros por la necesidad del rival. Anótale un gol a tu imagen y luce un nuevo estilo. En 34 Street Barbería y Tattoo encuentras todo lo que los hombres necesitan. Corte de cabello, arreglo de barba, corte de cejas y los mejores tatuajes. Cada servicio incluye una espoliación facial o mascarilla para puntos negros sin costo adicional. Los precios van desde 10 mil hasta 45 mil pesos. Llegar es muy fácil y una nómina de lujo te espera. Ven a la calle 34, número 2797, en las mejoras públicas de Bucaramanga. Estar acá es jugar de local, es tener un palco con aire acondicionado en un lugar exclusivo para ti. 34 Street Barbería y Tattoo, experiencia única de imagen y definición. Descubre un mundo de sabores más allá de la pizza en nuestro restaurante. Nuestra cocina es un viaje intergaláctico de delicias culinarias que te dejarán boquiabierto. Ven y experimenta el sabor de otro planeta. Pobles Pizza, no solo somos pizza. Electroagro SAS, instalación, mantenimiento, suministros y servicio técnico para equipos de presión, plantas eléctricas y maquinaria agrícola e industrial. Mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de bombeo. Tableros de control certificados y variadores Q-Mark. En Bucaramanga, calle 22, número 1815. Teléfono 642-8511. Somos tu mejor opción. Hotel La Montoya, ideal para escaparse del estrés de la ciudad. Una cabaña para descansar con la familia y disfrutar de la naturaleza. Fogata, paseo a caballo, piscina de agua natural, cancha de fútbol y voleibol, gente amable y hospitalaria. A cinco minutos de Curití en Santander. Servicio de restaurante, hamacas y mucho más. Hotel La Montoya. Recibe entonces al líder a la equidad la próxima fecha que será el sábado. Profe Ramóa, ¿cómo hacer para revalidar este punto importante que consiguió en el Atanasio Girardot? Yo lo veo también muy importante, pero en casa. ¿Deberá vencer a la equidad? Y con la equidad a veces se complican las cosas. Sí, es un equipo muy complicado para jugar. Más ahora todavía que ha mejorado en la parte ofensiva. No ha perdido su estructura de marca. De ser un equipo, como digo, incómodo para enfrentarlo. Y por eso lo tienen en la punta del campeonato. Lo que sí, evidentemente, Bucaramanga cambia su forma de jugar, su estructura. De los tres centrales juega solamente con dos de local. Y entonces tendrá que buscar algo más en la parte asociativa, en la parte ofensiva para poder pretender ganarle también a la equidad. Nos preguntaba también la gente a través de redes sociales, ¿ya encontró un estilo de juego atlético Bucaramanga? El estilo sigue siendo ese. Mantener una estructura defensiva fuerte, firme. Salir con transiciones rápidas. Aprovechar los espacios que dejan los equipos cuando intentan atacar al Bucaramanga. Nacional no lo dio hoy. Nacional no arriesgó como debería hacerlo para intentar salir, para ganar un partido de local cuando lo tiene apretado como el de hoy. Nunca se descuidó en la parte ofensiva. Por eso le costó también a Bucaramanga poder generar y aprovechar esos espacios. Por eso creo que evidentemente tendrá que cambiar de local para poder ganar los partidos. Y ahí está el secreto, ¿no es cierto? Tener ese equilibrio en una fuerte defensa y también ofensividad, no perder ofensividad. Ese es el equilibrio que a veces es difícil de encontrar en el fútbol y todavía a Bucaramanga le ha costado, sobre todo en la parte ofensiva. Le sigue faltando acompañamiento al Atlético de Bucaramanga en su estadio. Y cuando juega el local, Macri, lleva nueve partidos sin perder. El partido pasado no le vimos a tanta gente. ¿Cómo analizarlo también por allí? Pero viene de dos campañas, venía de dos campañas muy malas. Sin embargo, esta vez creo que las cosas, como lo hemos dicho, también se han hecho distinto. Yo creo que la gente está acompañando, pero hay que tener en cuenta el momento económico también de las personas. No es ajeno, obviamente, el hecho de que sea un principio de año donde la mayoría de familias tienen que hacer un gasto en temas de matrículas, en temas de alimentación. La situación realmente económica del país no es tan buena y eso hay que tenerlo en cuenta. Y creo que debería pensarlo también la directiva de Atlético de Bucaramanga. Hay que buscar la manera de que ese apoyo que se ve reflejado en las redes sociales, ese apoyo que se ve reflejado en el aeropuerto, en el Hotel Barlovento, pues también se vea reflejado dentro del estadio. Y ahí es donde de pronto hay que hacer un llamado a que se busque la manera de hacer algún tipo de promoción, algún tipo de pronto de oferta para los niños, los futuros hinchas de Atlético de Bucaramanga y obviamente no hacer caso omiso del momento económico que vive el país. Sí señor, el balance de los jugadores también luego de este partido, en la fecha número 11, 10 compromisos para Bucaramanga, luego del compromiso y el 0x0 en el Atanasio Girardot. Creo que siempre de visitante es importante sumar, siempre y cuando es lo que ganemos. Creo que el equipo viene haciendo un gran trabajo, no solo en la parte defensiva, también en la ofensiva. Cuando se saca el 0 no es solo del arquero, es de un trabajo colectivo que se ha venido fortaleciendo día a día con el profe, con el cuerpo técnico y bueno, creo que hoy nos llevamos a un buen punto acá de Medellín. Electroagro SAS, instalación, mantenimiento, suministros y servicio técnico para equipos de presión, plantas eléctricas y maquinaria agrícola e industrial, mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de bombeo, tableros de control certificados y variadores QMARC. En Bucaramanga, calle 22, número 1815, teléfono 642-8511. Somos tu mejor opción. Anóta le un gol a tu imagen y luce un nuevo estilo. En 34 Street Barbería y Tattoo encuentras todo lo que los hombres necesitan. Corte de cabello, arreglo de barba, corte de cejas y los mejores tatuajes. Cada servicio incluye una espoliación facial o mascarilla para puntos negros sin costo adicional. Los precios van desde 10 mil hasta 45 mil pesos. Llegar es muy fácil y una nómina de lujo te espera. Ven a la calle 34, número 2797 en las mejoras públicas de Bucaramanga. Estar acá es jugar de local, es tener un palco con aire acondicionado en un lugar exclusivo para ti. 34 Street Barbería y Tattoo, experiencia única de imagen y definición. Hay una iniciativa de la gobernación de Santander a través del Inder Santander y es de traer los niños de la provincia a conocer al estadio y a vestir la camisa del Atlético Bucaramanga. Sin duda creo que por allí, profe, es la forma más cercana de hacer hinchas para el conjunto de Lopardo, ¿no? Los niños por allí. Sí, sin duda, ese es el camino, bien lo decía Macri, que es también la forma de llevar a los padres al estadio, ¿no es cierto? Dándole mayor participación a los niños. Pero evidentemente estoy de acuerdo también en que tiene que hacer Bucaramanga una campaña para que a ver si de alguna forma juntar lo económico y que más masivamente la gente pueda acompañar al equipo en estos partidos, en esta muy buena campaña que lleva en este torneo. Sí, señor. A ustedes, abrazo enorme. Gracias, mi querido profe Ramón, a Macri, por estar con nosotros. La invitación a más suscriptores de Tiro de Esquina, el dedito, arriba, el me gusta. Y vamos a compartir también a mitad de semana la previa frente a la equidad. No, ha tenido gran acogida el canal, pero queremos verlo reflejado aún más en los números. El hecho de las suscripciones es gratuito, los me gusta son gratuitos, entonces que se animen a suscribirse, a darle me gusta, a compartir la información. Con eso logramos, primero, crear una comunidad más grande y, segundo, que más hinchas de Atlético Bucaramanga se enteren de lo que está pasando con el equipo. Obviamente hemos reconocido que a nivel mundial los videos de Tiro de Esquina están llegando, entonces queremos que más hinchas de Atlético Bucaramanga se enteren precisamente de esas noticias y disfruten del análisis de este grupo periodístico. Gracias, Macri. A usted, Arturo, y a todos nuestros fanáticos, televidentes, oyentes y los internautas como tal. Sí, señor. Pronto tendremos noticias porque vamos a vivir una experiencia extraordinaria con Copetran y las empresas también van a seguir llegando a este canal de Tiro de Esquina a compartir esta fiesta que genera Atlético Bucaramanga y el fútbol profesional colombiano. Profe, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Arturo, también y agradecerle también a todos los más de 600 seguidores. 700, casi 800. Casi 800 hoy en la transmisión. Entonces, sí, invitarlos a que se suscriban, a darle al me gusta, pero también agradecerle a todos los que nos acompañaron. Abrazo enorme para todos. Eso es Tiro de Esquina, el canal de los hinchas del Atlético Bucaramanga.